Y en cifras, los embarazos adolescentes se redujeron a la mitad en los últimos 15 años en Uruguay. Esto fue publicado por presidencia el 27 de febrero de 2020, o sea, del gobierno anterior. Lo había dado a conocer el Ministro de Salud Pública, Jorge Basso. Y habla de un descenso sostenido de nacimientos. En 2019 se registraron 2.671 nacimientos menos que en 2018. Y estamos hablando que en 2019 nacieron 3.968 bebés de adolescentes. 3.586 es menos que el año anterior. Igual es una cifra significativa, si tomamos en cuenta una cantidad de políticas que se están llevando a cabo. Más allá de que el gobierno publicaba las cifras resumiendo los 15 años, y esto tenía una mirada obviamente política en el corte temporal, el grueso se dio en los últimos 5, ¿no? Recuerdo cuando empezó la administración anterior que la subsecretaria de Salud Pública era Cristina Gustenberg y decía que en el interior del país había zonas donde teníamos niveles de embarazo adolescente comparables con países africanos. Eso se fue revirtiendo a lo largo de este periodo con distintas políticas que tienen que ver desde la educación sexual hasta la propia interrupción de los embarazos y los métodos anticonceptivos. Hay un peso también de los segundos embarazos adolescentes, sobre todo en la caída del principio. Es decir, no es que las niñas no tienen un hijo en la adolescencia, sino que lo que se evita es que tengan un segundo hijo en esa circunstancia. Pero también en este último tiempo, en este último año sobre todo, se ha logrado contener el primer embarazo, ¿no? Que es el gran objetivo en ese sentido. Con lo delicado que es también meterse con la vida de las personas que están teniendo hijos y que no tienen más nada que esos hijos, ¿no? Sí. Esas son las cifras que deseamos en nuestro país. Pero esta película que transcurre en Costa Rica utiliza la historia de Cassandra para presentar un problema en realidad que también hay en América Latina, en muchas partes del mundo. Pero en América Latina hay cada año dos millones de madres menor de edad. Y vamos a hablar, decíamos, con el documentalista uruguayo que también les decíamos que estaba viviendo en Panamá. A ver si ahora sí nos escucha. Martín Serviño, ¿nos escuchás bien? Sí, los escucho, bárbaro. Manuel, buen día para todos. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo estás? Bienvenido. Martín, ¿hace cuánto estás con tu productora en Panamá? Y me vine a Panamá hace casi 10 años. Nos vinimos recién casados, en realidad un poco persiguiendo un proyecto profesional los dos. A mí me venía bárbaro, en realidad, a estar en Panamá, un poco por la logística, por cómo estaba ubicada y buscando generar proyectos de este tipo. Cabo Films la fundo en el 2015, al final. Y, bueno, en realidad, desde un poco antes que venimos trabajando en proyectos de desarrollo social en todo el continente. Bien. ¿Y cómo llegaste a la historia de Cassandra en Costa Rica? Y, bueno, la historia de Cassandra, en realidad, es dirigida por Gustavo Alegret. Gustavo Alegret es un español que es periodista de NTN24, el canal de noticias NTN24. Él es el director de noticias para Estados Unidos. Gustavo ya habíamos trabajado antes justamente en proyectos de desarrollo para el Banco Interamericano de Desarrollo. Y, bueno, ya un poco conocía la mecánica de cómo trabajábamos y creo que se sentía bastante cómodo en invitarnos a sumarnos a ese proyecto que trataba un tema súper delicado y que había que tener bastante cuidado con este documental. La apuesta de NTN24 y de Gustavo era hacer un documental que tuviera un impacto dentro de la grilla de NTN24. Y, bueno, nada, lo trabajamos al principio con la iniciativa Salud Mesoamérica del Banco Interamericano de Desarrollo, que ellos fueron un poco los que nos empezaron a dar el marco de los números en la región. Ellos trabajan en la zona mesoamericana y fue por ellos que llegamos a Costa Rica. Y, bueno, después vino el trabajo de campo, el ir a Costa Rica, encontrar la historia, buscar los testimonios de los especialistas. Cassandra fue una de las historias que en realidad terminamos encontrando. Y fue, digo, obviamente tenían que estar de acuerdo, pero ¿cómo accedieron? Porque poniéndose el lugar también de una niña de 13 años que está entrando en esa adolescencia con un embarazo y contar toda su historia. Sí, exponerse de esa manera también, que es un montón. Sí, sí. Bueno, en eso fuimos acompañados por el gobierno de Costa Rica, que fue como el primer organismo que nos dio la entrada. Cuando empezamos a buscar historias y encontramos la historia de Cassandra, lo primero que hacemos, obviamente, es hablar con la familia y le contamos un poco lo que estamos haciendo. Y la familia, nada, lo charlamos. La verdad que la familia accedió sin ningún problema. Incluso se hizo una relación muy linda después, durante el arrobaje. Y, bueno, nada, siempre está ese tema de que estás haciendo una pieza audiovisual, un documental con una niña. Y, bueno, hay que tener los recaudos. En ese sentido, también nos acompañó, aparte del Banco Interamericano, del gobierno de Costa Rica, también Naciones Unidas. Tuvimos bastante asesoramiento y apoyo de parte del Fondo de Población de Naciones Unidas. Y, bueno, nada, al final del documental, cuando terminaron de ver la pieza, tuvimos muy buen feedback de parte de todos los organismos, en el sentido de que habíamos podido manejar un tema muy sensible de una manera, mostrando la crueldad, pero sin descuidar que estamos hablando de una niña. Claro, y también muchas veces me parece que pasa con estas piezas, es que muchas veces se está al borde del dramatismo o el amarillismo, y siempre es como un desafío mostrar todas las luces y todas las sombras, o las luces y las sombras de la historia. Y quería saber, precisamente, en ese sentido, cómo crees que la vida de Cassandra y la historia de Cassandra refleja la realidad de millones de niñas y adolescentes en todo el mundo. Sí, la historia de Cassandra, los números son impactantes, ese es el tema. La historia de Cassandra es uno en casi dos millones de casos que hay anualmente en el continente. O sea, estamos hablando de que una de cada cinco niñas o adolescentes entre 10 y 19 años ha tenido el embarazo alguna vez. Entonces, y eso aparte se agudiza muchísimo más en zonas de contexto rural o en zonas de urbano marginal o en zonas de frontera, y afecta muchísimo más a esa población. Es muy doloroso para las chicas, toda esta situación, porque las termina sumergiendo en un círculo del cual no pueden salir. Es muy complicado. Bien, este documental tiene dos años. ¿Siguieron en contacto? ¿Sabés cómo está esa y su familia? Sí, seguimos en contacto durante bastante tiempo. Después el documental empezó en 2016 y lo terminamos en 2017. Seguimos en contacto durante mucho tiempo. Lo último que supimos de Cassandra, que Cassandra está en un hogar especial para madres adolescentes con Santiago, con su hijo. Y, bueno, nada, él ya tiene, digamos, dentro de todo lo que le está pasando, esa suerte de que puede estar en un lugar contenida y protegida. Hay muchas chicas que no pueden acceder a eso y terminan estando en una situación de muchísima vulnerabilidad. Este no es el primer premio que recibe el documental. ¿Cómo ha sido un poco la trayectoria y la recepción de este tema? Y además, si crees que cayó como en un momento, porque a veces muchas veces estas historias, para que tengan como un impacto grande, tienen que caer como en un timing social, por decirlo de alguna manera, que esté relativamente alineado. ¿Cómo crees que fue el recorrido del documental en ese sentido? Sí, la verdad que tuvimos bastante buena participación en varios festivales. Destaco tres, en realidad, premios que tuvo el documental. Quizás, bueno, tal primero puede ser el Emmy. Tuvo un Emmy regional, el Emmy del National Capital, que es un Emmy que se entrega para los estados de Virginia, Maryland y del Distrito de Columbia. Es un muy buen premio, la verdad. Yo igual destaco otros dos premios que para mí, a mí me emocionaron mucho y no me los esperaba. Uno es la medalla de plata del Festival Internacional de Nueva York. Es un festival al cual se presentan muchísimas piezas de todo el mundo y donde entran producciones de canales BBC y... Sí, sí, grandes producciones, digamos. Cuando nosotros presentamos el documental, la verdad que hicimos que hacernos acá. No teníamos mucha... Y, bueno, ahí en la categoría ganamos una medalla de plata y, bueno, después el tercero para destacar es justo el de la semana pasada, que es el Festival de Salud para Todos de la Organización Mundial de la Salud. Que, bueno, festival también, 1.300 piezas entraron. Y, bueno, haber tenido una mención especial es algo que está muy bueno e incluso el reconocimiento de Wagner Moura, que fue uno de los jurados en un documental específicamente de Cassandra, la verdad que también fue bueno. Quizás muchos lo recuerdan como el protagonista de Narcos. Sí, tropas de élite, los que somos un poco más grandes, tropas de élite. Narcos, Sergio, ahora la última, bueno, es un actor y un director bastante famoso. Sí, muy conocido. Lo que tienen los premios, que están buenos para la profesión, es que te permiten poner arriba de la mesa temas como este. Claro. Y te da visibilidad también, ¿no? Claro, exactamente. Que pase esto y que podamos estar charlando de un tema que es considerado por Naciones Unidas, por ejemplo, como una pandemia. Sí, también. Una de piezas. Y que no atendemos con los mismos recursos y esfuerzos porque no la vemos de la misma manera. Y por eso el aporte desde lo audiovisual puede ayudar mucho. ¿Qué te dejó a vos haber conocido de cerca esa relación madre-hijo? Sí, me pasa incluso... Desde que llegué a Panamá estoy trabajando en varios proyectos de desarrollo social. Y la verdad que siempre vas encontrando historias a lo largo de todo el continente que son medias impresionantes. Y conocés gente que es espectacular, aparte. Este tema en particular a mí cuando lo conocí por primera vez me llegó. Y después que sos padre y encima sos padre de una niña como que cala un poquito más hondo. Y cuando nos involucramos con la historia te remueve mucho. Es algo muy... Pasa mucho por lo emocional. A mí me agarró también eso de... Tengo que poder hacer algo. Me salió eso. Tengo que poder hacer algo para poder hacerlo visible que las organizaciones, que los gobiernos puedan llegar a empezar a tomar medidas. Porque hay que ver el documental... Lo están haciendo mucho, fue difícil. O conocer las situaciones para saber que en lo que nosotros vemos, obviamente un drama, hay detrás también muchos sentimientos de amor. Bueno, lo que decíamos, luces y sombras de una realidad que nunca es tan oscura ni tan clara. Tal cual. Y, ¿saben una cosa? Los datos incluso no se los conocen en profundidad en este tema en particular. Y trabajar sin datos es... Estás trabajando dentro de un cuarto oscuro. Sí, claro. Bueno, trabajar sin datos es difícil y trabajar sin ponerle rostro a esos datos también muchas veces es cruel. Sí, sí, lo que decía, ¿no? Esta pandemia, conocer las historias lleva también a que se trabaje en ellas y las visibilicen más y también al lugar de la mujer, ¿no? Exacto. Porque en esta historia es de Casandra y no sabemos quién es el padre del hijo de Casandra. No, y de hecho forma parte del documental. De hecho, ella al principio nos encaminó hacia un camino, digamos, señalando hacia alguien. Una vez nacido, Santiago se hizo la prueba de ADN y dio negativa. Y ella a partir de ahí no quiso decir quién es el padre ni nada. Y eso creo que habla también de la problemática. Sí, la realidad, sin duda. Martín, decís que están trabajando en otros proyectos con enfoque social. ¿Cuáles son? Sí, sí. Un poco Cabo Films fue evolucionando en el tiempo. Hoy forma parte del grupo Blue Monk. Cabo Films está acá en Panamá. El grupo Blue Monk tiene sede ahí en Montevideo y que estamos haciendo cosas también con perfil social. Y tiene oficinas en Bogotá y, obviamente, acá en Panamá. Un poco lo que buscamos hacer es un... Más allá de salir un poco de los documentales con Blue Monk y estamos generando contenidos. Hacemos una fábrica de contenidos. Claro. Estamos buscando visibilizar distintas historias. Puntualmente ahora, por ejemplo, en la oficina acá de Panamá, estamos trabajando mucho con Naciones Unidas y con una organización internacional que tiene un alcance muy fuerte. justamente en un proyecto que viene para los próximos meses que tiene que ver con música y igualdad de derechos humanos. Es un proyecto muy divertido, muy lindo. No tiene... Por ahí va a tener algo de documental, pero en realidad tiene más de eso de la fábrica de contenidos y de plataformas digitales. Bien, bien. ¿Cassandra dónde la podemos ver? Cassandra, hay una página web que hizo MTN24, que es las producciones de MTN24, que es casandradocumental.com y si no, la página web de la productora, cabofilms.tv barra casandra. Hay una página que armamos donde además conocés más los personajes, conocés la gente que participó, especialistas de Naciones Unidas, del Banco Interamericano, incluso la vicepresidenta de Costa Rica, psicólogos, nada. Las conocés un poquito más la historia y ahí está publicado el tráiler y el documental completo. Bien. Perfecto. No quería dejar de cerrar la nota sin saber dos cosas. Primero, ¿cómo se está viviendo la pandemia en Panamá? Y después, a ver, ¿cómo está impactando esto directamente en la industria, en tu industria, en la audiovisual? La pandemia acá en Panamá empezó una semana antes que en Uruguay. Y los casos escalaron muy, muy, muy rápido. Estamos ya acariciando los 10.000 casos positivos. Si bien la curva ahora se aplanó bastante, el promedio diario de nuevos casos está entre 120 y 150. Desde fines de marzo hay un régimen básicamente de cuarentena total. solamente se puede salir con un horario de acuerdo al último número de tu documento. Y además, tenés días para que salgan hombres y otros días para que salgan mujeres. Es un régimen muy duro. Creo que es de los más rígidos. Incluso el fin de semana pasado estaba leyendo en la prensa, que es el diario principal acá en Panamá, que desde que se instauró este régimen, más de 31.000 personas fueron arrestadas por violar este régimen. Así que, bueno, estamos... Recién ayer empezaron a flexibilizar un poquito, así que estamos a poquito entrando en la nueva normalidad. Bien. ¿Y tu industria? No, la industria paralizada totalmente. Yo tengo, si se quiere, la suerte como tenemos Blue Monk allá en Uruguay y Uruguay se está reactivando y en realidad vivimos trabajando mucho. Sí. Nada, yo por suerte me estoy moviendo y no estoy para acá, para Panamá. Por lo general, para Panamá no trabajo mucho, trabajo con organizaciones internacionales y con clientes que por ahí tienen sede acá, pero trabajan para la región. Claro. Nada, eso me posibilita tener esa diversidad y tener distintos, acceder a distintos mercados. Por suerte. Pero acá en Panamá está paralizado. Martín Serviño, muchísimas gracias y quedamos a las órdenes. Un placer, muchísimas gracias y que tengan un buen día. Igualmente, hasta luego. Bien, antes de irnos a actualizarla, la información.